A Bailar Creo que me estoy enamorando, desde que te vi pude sentir Será una historia linda, sueños, una pasión, vamos a brillar en mi amor Por todo lo que veo en tus ojos, por todo lo que me da tu amor Vamos a otro lado donde seamos dos, vamos a brillar en mi amor Me enamoré, de este amor intenso me enamoré Me enamoré, de este amor sincero me enamoré Me enamoré, después de tanto tiempo me enamoré Me enamoré, de tus lindos ojos me enamoré A bailar, a bailar, a bailar Y desde Villavica, lo mejor de lo mejor Suena esa acordeón, yo gira el ritmo Yo soy Claudia Creo que me estoy enamorando, desde que te vi pude sentir Será una historia linda, sueños, una pasión, vamos a brillar en mi amor Todo lo que veo en tus ojos, todo lo que me da tu amor Vamos a otro lado donde seamos dos, vamos a brillar en mi amor Como si me enamoré, de este amor intenso me enamoré Me enamoré, de este amor sincero me enamoré Me enamoré, después de tanto tiempo me enamoré Me enamoré, de tus lindos ojos me enamoré A bailar, a bailar, a bailar Y desde Villavica, con mucho amor Suena esa acordeón, yo gira el ritmo Con mucho amor, quiero ser feliz Suena esa acordeón, yo gira el ritmo Yo soy Claudia Quiero un amor que me haga feliz Sin miedo a nada, ni al que dirás Quiero atreverme a ir más allá Y de tu mano poder caminar Quiero ser feliz también Navegar mirando el cielo y el mar Que no te demoré, que no te demores tanto bebé Que la llama del amor se puede apagar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y con mucho amor Quiero ser feliz Sigue, 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 sigue Quiero un amor que sea real Sin miedo a nada, sin miedo a nada, ni al que dirás Testigo es mi Dios, todo lo que sufrí También quisiera poder ser feliz Quiero ser feliz Quiero ser feliz Quiero ser feliz también Argentina, Chile Y el mundo entero Los rancheros La nalca La nalca Bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Los rancheros Te la voy a arreglar La nalca que tú buscas la tengo yo Y te la voy a dar para que me quieras La nalca que tú buscas la tengo yo Y te la voy a dar para que me quieras Para que me quieras, para que me quieras Te invito a buscarme alcazar a la leñera Entre palo y palo y en lo oscurito También tú te pillas de dos y dueñitos Para que me quieras, para que me quieras Te invito a buscarme alcazar a la leñera Entre palo y palo y en lo oscurito También tú te pillas de dos y dueñitos Bailar, 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 bailar Póngale valientito Y así es como se canta Johan Riz En la alca que tú buscas la tengo yo Y te la voy a dar para que me quieras La alca que tú buscas la tengo yo Y te la voy a dar para que me quieras Para que me quieras, para que me quieras Te invito a buscarme alcazar a la leñera Entre palo y palo y en lo oscurito También tú te pillas de dos y dueñitos Para que me quieras, para que me quieras Te invito a buscarme alcazar a la leñera Entre palo y palo y en lo oscurito También tú te pillas de dos y dueñitos Para que me quieras, para que me quieras Te invito a buscarme alcazar a la leñera Entre palo y palo y en lo oscurito También tú te pillas de dos y dueñitos Para que me quieras, para que me quieras Te invito a buscarme alcazar a la leñera Entre palo y palo y en lo oscurito También tú te pillas de dos y dueñitos ¡Cómo dice! Para que me quieras, para que me quieras Te invito a buscarme alcazar a la leñera Entre palo y palo y en lo oscurito También tú te pillas de dos y dueñitos ¡Los rancheros! ¡Los rancheros! ¡Los rancheros! ¡Los rancheros! Mi abuelita me dijo, ten cuidado mi niño Que es cosita rica, que es cosita rica, pero que hacen daño Mi abuelita me dijo, ten cuidado mi niño Que es cosita rica, que es cosita rica, pero que hacen daño ¿Cómo dices? Me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé la lengua Por andar probando, por andar probando cosita caliente Me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé la lengua Por andar probando, por andar probando cosita caliente A bailar, a bailar, a bailar Que es como se canta yo, Henry Échale mi compadrito Mi abuelita me dijo, ten cuidado mi niño Que cosita rica, que cosita rica, pero que hacen daño Mi abuelita me dijo, ten cuidado mi niño Que cosita rica, que cosita rica, pero que hacen daño Me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé la lengua Por andar probando, por andar probando cositas calientes Me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé la lengua Por andar probando, por andar probando cositas calientes ¡Va a bailar, a bailar, a bailar! Me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé la lengua Por andar probando, por andar probando cositas calientes Me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé la lengua Por andar probando, por andar probando cositas calientes Me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé la lengua Por andar probando, por andar probando la cosita caliente Me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé la lengua Por andar probando, por andar probando la cosita caliente Vacila, vacila Ay, cachetoncita, a mirar esas bellas traveras No olvido tu carrera Vamos a ver Han pasado todas, todas por estas calles Menos la venterita, muy cachetoncita, pero muy bonita que ya esperaba Han pasado todas, todas por estos lados La cachetoncita, pero muy bonita que ya esperado no ha pasado Ay, cachaca, 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 cachaca que no ha pasado Ay, cachacachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Llegaste a la ciudad y me dejaste de amar Pero hoy no quiero sufrir, solo quiero vacilar Con los rancheros en la gavina En los verdes de los laureles, tu fuiste mía En los verdes de los laureles, tu fuiste mía, tu fuiste mía, tu fuiste más rica Han pasado todas, todas por estos lados Gacha y Toncita, pero muy bonita, aquí yo he esperado, no ha pasado Ay Gacha, 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 Cachita ¿Con qué te has casado? ¿Quién te has conquistado? Así que no ha pasado Ay Gacha, 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 Toncita ¿Con qué te has casado? ¿Quién te has conquistado? Así que no ha pasado Ay, gacha, 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 con quien te has casado, que te he conquistado, que no ha pasado Y nos vamos recordando tu amor, de tus besos matadores, que me dabas en la playa, donde todos cantaban, así, así, así Ay, gacha, 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 gacha Demasiado caramelo para esa hormiga Échale, Johan Riff Lo voy a llevar detenido Por su carro, Madden, Texas Caramelo, caramelito, caramelón Todo tiene arreglo en Nuevo León O a las cuatro queridos, México, mi chula Me voy a volver caramelo Para que me saborees Me voy a volver caramelo Para que me saborees Me voy a volver caramelo Para que me saborees Me voy a volver caramelo Caramelo con sabor a cielo Lo voy a llevar detenido Por su carro, Madden, Texas Caramelo, caramelito, caramelón Todo tiene arreglo en Nuevo León O a las cuatro queridos, México, mi chula Me voy a volver caramelo Para que me saborees Me voy a volver caramelo Para que me saborees Para que me saborees Me voy a volver caramelo Para que me saborees Me voy a volver caramelo Caramelo con sabor a cielo Caramelo con sabor a cielo Para que me saborees Me voy a volver caramelo Para que me saborees Me voy a volver caramelo Y me voy a volver caramelo Por su carro, Madden, Texas Té, tédate la cabeza ¡Gracias! Tantas cosas hemos hablado amor De tu futuro, de tu venir Mamá te espera y cuida con cariño amor Papá te quiere, te quiere recibir Mami Marcela te espera con cariño Papi Gustavo te quiere recibir Que han visitado tus abuelitos Hoy la familia te viene a bendecir Hijo, mi primer hijo Llegas a llenar mi vida Hijo, mi primer hijo Vienes a llenar mi corazón Hijo, mi primer hijo Llegas a llenar mi vida Hijo, mi primer hijo Llegas a llenar mi corazón Mi primer valor Tantas cosas hemos hablado amor De tu futuro, de tu venir Mamá te espera y cuida con cariño amor Papá te quiere, te quiere recibir Mami Marcela te espera con cariño Papá Gustavo te quiere recibir Te han visitado tus abuelitos Te han visitado tus abuelitos Hijo, mi primer hijo Llegas a llenar mi corazón Mi primer valor Mi primer valor Mi primer valor Hijo, mi primer valor Mi primer valor Hijo, mi primer hijo Llegas a llenar mi corazón Mi primer valor Música A bailar, a bailar, a bailar Los cancheros De la boya rica Música Solitario voy Solitario estoy Caminando por la vida Tengo un ranchito Sé que estoy bonito Para darte alegría Música Solitario voy Solitario estoy Caminando por la vida Música Que venga yo canro y con el acordeón Que traiga tequila Que mañana me voy rumbo a la frontera con alegres melodías Que venga lo ranchero con acordeón Que traiga tequila Que mañana me voy rumbo a la frontera con alegres melodías Que sale palentito Que me voy rumbo a la frontera compadre Música Con mis amigos Willy y Gabriel De los ruiseñores de la frontera Música Y los rancheros Con la boya rica Música Música Solitario voy Solitario estoy Caminando por la vida Música Tengo un ranchito Sé que estoy bonito Para darte alegría Música Que venga yo canro y con el acordeón Que traiga tequila Música Que mañana me voy rumbo a la frontera con alegres melodías Música Que venga lo ranchero con acordeón Que traiga tequila Música Que mañana me voy rumbo a la frontera con alegres melodías Vacila, vacila Vacila, vacila Música 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 Y se va nomás Música 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 Desde muy niño quise tener algo contigo En la fiesta bailamos, en la fiesta bailamos, en la fiesta bailamos Música Siempre como amigos Música Música Desde muy niño quise tener algo contigo En la fiesta bailamos, en la fiesta bailamos, en la fiesta bailamos Música Solo como amigos Música ¿Quién te está mirando mujer? ¿A quién le sonríes? Necesito controlar tu vida Música Yo me desespero si no te veo Yo me desespero si no te miro Yo muero de ganas de poder tener algo contigo Música Música Sexo, 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 sexo Música Número de ganas de poder tener de tu boca un beso Música Sexo, 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 sexo Música Número de ganas de arranque y te recibí tan solo de tu boquita Música Y cosas bonitas Música 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 Desde mi niño quise tener algo contigo Música En la fiesta bailamos, en la fiesta bailamos, en la fiesta bailamos Música Música Solo como amigos ¿Quién te está mirando mujer? ¿A quién le sonríes? Necesito controlar tu vida Música Yo me desespero si no te veo Yo me desespero si no te miro Yo muero de ganas de poder tener algo contigo Música Sexo, 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 sexo Me muero de ganas de poder tener de tu boca un beso Música Sexo, 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 sexo Música Me muero de ganas de arranque y te recibí tan solo de tu boquita Música Mil cosas bonitas Música 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 A bailar, a bailar, a bailar Música 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 El día de la semana que más me gusta Música Es el que paso contigo Música Música Y quiero verte otra vez, pero que no sea un sueño Aunque sea una vez Música Y no te suelto la rienda Música Y me quedas conmigo Música Como el caballo blanco Música 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 Que quiera igualito que yo Ando olvidando el dolor Que queda en el corazón Ando buscando un amor Que quiera igualito que yo Ando olvidando el dolor Que queda en el corazón Yo El día de la semana Que más me gusta Es el que paso contigo Quiero verte otra vez Pero que no sea un sueño Aunque sea una vez Y no te solto la mierda Y te quedas conmigo Como el caballo blanco Para siempre Ando buscando un amor Que quiera igualito que yo Ando olvidando el dolor Que queda en el corazón Ando buscando un amor Que quiera igualito que yo Ando olvidando el dolor Que queda en el corazón Y esta vez Yo te suelto la piel del corazón ¡Vamos! Báinelo, báinelo, báinelo ¡Vuelto, báinelo, báinelo! ¡Vamos! ¡Vamos! Prisionera de mi corazón Vivirá cien años este amor Atada a mis besos, diciendo te quiero Tú, que aprendiste como es el amor Fue como un racho que te atravesó Y tu alma desnuda, me pide ternura Y yo, estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tan mujer El que ocupó tu tiempo, a puro sentimiento Yo, que soy un huracán sobre tu amor Un loco tras tus pasos, ahora soy El que te quita el sueño, que solo es tu dueño Tania, París y Londres Con mucho amor Tú, que en mis brazos te sientes segura Es amor o cabe alguna duda Un dulce veneno que corre en tu cuerpo Tú, que conmigo te sobra coraje Que me gritas te amo en la calle Me das tantas cosas, todas las cosas Y yo, estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tan mujer El que ocupó tu tiempo, a puro sentimiento Yo soy el que soy un huracán sobre tu amor Un loco tras tus pasos, ahora soy El que te quita el sueño, que solo es tu dueño Con sentimiento, Johan Ritz Y ya preparamos la siguiente monta Por segunda vez nos visitan Y ya está con nosotros para entregarnos algunas de sus canciones Así que un aplauso grande para recibir A los rancheros de Villarrica En este escenario Este es tu día manita, vengo a saludarte En esta oportunidad quiero abrazarte Me dieron permiso en el trabajo para hoy venir Te traje un rombo de flores para verte feliz Muy dichosa Mamá Hoy estamos de pieza Hagamos un brindis Hay que celebrar en tu día Mamá Mamá Perdona mis lágrimas Perdona mis lágrimas Perdona mis lágrimas No quiero ser triste Música 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 Este es tu día manita, vengo a saludarte En esta oportunidad quiero abrazarte Me dieron permiso en el trabajo para hoy venir Te traje un romo de flores para verte feliz Muy dichosa Mamá Hoy estamos de fiesta, hagamos un brindis Hay que celebrar en tu día mamá Mamá Perdona mis lágrimas, lo que yo esté triste Es que soy feliz en tu día mamá Mamá Hoy estamos de fiesta, hagamos un brindis Hay que celebrar en tu día mamá Mamá Perdona mis lágrimas, lo que yo esté triste Es que soy feliz en tu día mamá Mamá Pasar a gozar De los rancheros de la goleya rica Mamá Hoy estamos de fiesta, hagamos un brindis Hoy estamos de fiesta, hagamos un brindis Hay que celebrar en tu día mamá Mamá Hoy estamos de fiesta, hoy estamos de fiesta, hagamos un brindis Hoy estamos de fiesta, hagamos un brindis Hay que celebrar en tu día mamá Mamá Perdona mis lágrimas, lo que yo esté triste Y que soy feliz en tu día mamá Y que soy feliz en tu día mamá Para todas las marinas del mundo Los rancheros de la goleya rica A bailar, a bailar, a bailar Los rancheros de la goleya rica Cosita más rica Porque ayer te vi Y se me llegó a quitar Hasta el tipo De los feitos que estaba pariente Que no se casen los feos Los feos que no se casen Van a ser gente más fea Igualita que tú Que no se casen los feos Los feos que no se casen Van a ser gente más fea Igualita que tú Déjale compadito Porque aquí voy Por ti Porque llegó Los rancheros de la goleya rica Con sabor Los rancheros de la goleya rica Con sabor Échale Como la canta Yo can El feo y la fea Pichingui Se quieren casar La novia Quiere un rancho Lo vestido Y el feito Se a su marido El feo y la fea Pichingui Se quieren casar La novia Quiere un rancho Lo vestido Y el feito Se a su marido Que no se casen los feos Los feos que no se casen Van a ser gente más fea Igualita que tú Que no se casen los feos Los feos que no se casen Van a ser gente más fea Igualita que tú Se van A bailar A bailar A bailar Baila 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 Los rancheros de la goleya rica Baila 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 Hoy es viernes y mi amor solo sabe mi amor Vamos a volver a tus amigos siempre Los rancheros De la gobierno rica mi amor Que no sabe rica Estoy con mis amigos fumando en la esquina Un veré de finito, besos que dan risa Hoy grito por ella, por la boteña Por los amigos hoy grito por ella Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe Tu cuerpo y el mío quieren gozar Cereza heladita tengo en la mesa La blanca y la verde la mando a buscar Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe Tu cuerpo y el mío quieren gozar Cereza heladita tengo en la mesa Con mis amigos voy a vacilar Cereza heladita tengo en la mesa Para que nunca nos olviden Los rancheros De la gobierno rica mi amor Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe Tu cuerpo y el mío quiere gozar Tu cuerpo y el mío quieren gozar Cereza heladita tengo en la mesa Con mis amigos voy a vacilar Cereza heladita tengo en la mesa 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 Yojita Rey Ese amor adoración que se tira por ti Con el tiempo enloqueciendo Mi alma y mente aún se acuerdan de ti Puedo pensar que estoy loco por recordar todavía tu amor Porque desde que te fuiste nada ha cambiado en mi corazón Sigo aquí enseñándote Sigo aquí esperando Que vuelvas y me entregas tu amor Sigo aquí enseñándote Sigo aquí esperando Que vuelvas y me entregas tu amor Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Extrañándote Sigo aquí Sigo aquí esperando Que vuelvas y me entregas tu amor Sigo aquí Extrañándote Sigo aquí esperando Que vuelvas y me entregas tu amor Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Carmen, mi dulce Carmencita Carmen, la chica más bonita La chica más bonita, rica, rica Carmen no sabe que la quiero Que me estoy volviendo loco Por ganar su corazón Carmen, un día me decido Me arribo y te lo digo Que me des tu corazón Corazón, corazón mágico Carmen, dame tu amor Corazón, corazón mágico Carmen, dame tu amor Corazón, corazón mágico Carmen, mi dulce Carmencita Mi dulce Carmencita, rica, rica Carmen, la chica más bonita La chica más bonita, rica, rica Carmen no sabe que la quiero Que me estoy volviendo loco Por ganar su corazón Carmen, un día me decido Me arribo y te lo digo Que me des tu corazón Corazón, corazón mágico Carmen, dame tu amor Corazón, corazón mágico Carmen, dame tu amor Amor, 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 Música En una habitación desentregamos al amor Una y otra vez nos entregamos al placer Después de dos horas vemos a la realidad Que te espera tu marido y a mi me espera mi mujer Pecado, pecado es amarte con locura Envidia y veneno para los demás Pecado, pecado es amarte con locura Envidia y veneno para los demás Música Nos entregamos al amor Una y otra vez nos entregamos al placer Después de dos horas volvemos a la realidad Que te espera tu marido y a mi me espera mi mujer Pecado, pecado es amarte con locura Envidia y veneno para los demás Pecado, pecado es amarte con locura Envidia y veneno para los demás Pecado, pecado es amarte con locura Envidia y veneno para los demás Pecado, pecado es amarte con locura Envidia y veneno para los demás Una mujer en la cama En la calle una dama Así es como te recuerdo Una perfecta señora Que espera y que añora Ser amada en libertad Careta, con tu mejor careta Todo queda en silencio Te amo y te pienso Ese es nuestro secreto Ese es nuestro secreto Una mujer en la cama En la calle una dama Así es como te recuerdo Una mujer en la cama Una mujer en la cama La mujer en la cama Una mujer en la cama Y que añora Es el amor en la cama Ser amada en libertad Careta, con tu mejor careta Todo queda en silencio Te amo y te pienso Ese es nuestro secreto Un secreto que tienes conmigo Un secreto de amor prohibido Secretos que nos hace feliz en tan solo dos horas Secretos que tienes conmigo, secretos de amor prohibido Secretos que nos hace feliz en tan solo dos horas Secretos que tienes conmigo, secretos de amor prohibido Secretos que nos hace feliz en tan solo dos horas Secretos que tienes conmigo, secretos de amor prohibido Secretos que nos hace feliz en tan solo dos horas Secretos que nos hace feliz en tan solo dos horas ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo dicen? Que seca el calor, calor, calor este verano Y baila de noche y día tomándose besa fría Que seca el calor, calor, calor este verano Y baila de noche y día tomándose besa fría ¿Cómo dicen? Los chicos vaciando Las chicas se enfriando Vacaciones en el sur Loco amor de verano Vacaciones en el sur Loco amor de verano Sol, arena y peñita Tuco, lago, piña rica Sol, arena y peñita Tuco, lago, piña rica ¿Cómo dicen? Que seca el calor, 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 calor este verano Y baila de noche y día tomándose besa fría Que seca el calor, calor, calor este verano Y baila de noche y día tomándose besa fría ¿Cómo dicen? Que seca el calor, 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 calor este verano Y baila de noche y día tomándose besa fría Que seca el calor, 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 calor este verano Y baila de noche y día tomándose besa fría Que seca el calor, 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 calor este verano Y baila de noche y día tomándose besa fría Que seca el calor, 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 calor este verano Y baila de noche y día tomándose besa fría Comence Comence Na, 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 na Na, 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 na Una mujer loca, loca, loca se ha llevado mi vida y sin saber Dame una oportunidad para quererte, para amarte esta noche Oh Los rancheros Los rancheros Los rancheros Una loca, 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 un bombón sexy, sexy Una muchacha que baile, cumbre, que no me diga Son las cinco de la mañana Una mujer es inmodales, principios ni finales Una muchacha que baile, cumbre, que no me diga Son las cinco de la mañana Una bomba loca, 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 que baile sexy, sexy, sexy Que me diga el oído, que esta noche se va conmigo Una bomba loca, 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 que baile sexy, sexy, sexy Que me diga el oído, que esta noche se va conmigo ¡Los rancheros! Una mujer es inmodales, sin principios ni finales Una muchacha que baile, cumbre, que no me diga Son las cinco de la mañana Una bomba loca, 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 que baile sexy, sexy, sexy Que me diga el oído, que esta noche se va conmigo Una bomba loca, 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 que baile sexy, sexy, sexy Que me diga el oído, que esta noche se va conmigo Con las manos tocando el cielo Con las manos tocando el cielo Que todo comience con una flecha Que lance justito Que lance justito Rancheros Rancheros Con las manos tocando el cielo Los rancheros ¡Es la gobierna rica! Los rancheros Tuvo que ser Dios Que las inventó Y ahora Yo tengo el sueño de tu amor Tuvo que ser Dios Que las inventó Y ahora Yo tengo el sueño de tu amor Corre tu amor Corre tu amor Corre tu amor por mis venas Lo tienes que saber mujer Corre tu amor por mis venas Y te lo tengo que decir Mujeres, mujeres, mujeres Si Dios las inventó Has ido por amor Mujeres, mujeres, mujeres Si bailas para mí Yo canto para ti Mujeres, mujeres, mujeres Si Dios las inventó Has ido por amor Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Si bailas para mí Yo canto para ti Mujeres, mujeres, mujeres Si bailas para ti Mujeres, mujeres, mujeres Si bailas para ti Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Dos rancheros El lago Villarrica Tuvo que ser Dios Que las inventó Y ahora Yo tengo el sueño de tu amor Corre tu amor Corre tu amor por mis venas Lo tienes que saber mujer Corre tu amor por mis venas Y te lo tengo que decir Mujeres, mujeres, mujeres Si Dios las inventó Has ido por amor Mujeres, mujeres, mujeres Si bailas para mí Yo canto para ti Mujeres, mujeres, mujeres Si Dios las inventó Has ido por amor Mujeres, mujeres, mujeres Si bailas para mí Yo canto para ti Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Si Dios las inventó Has ido por amor Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Si bailas para mí Yo canto para ti Mujeres, mujeres, mujeres Si Dios las inventó Has ido por amor Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Si bailas para mí Yo canto para ti Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Si Dios las inventó Has ido por amor Mujeres, mujeres, mujeres Si bailas para mí Yo canto para ti Mujeres, mujeres, mujeres Si Dios las inventó Has ido por amor Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Si bailas para mí Salta como un conejo Salta como un conejo Salta como un conejo Yo te dejo Yo te dejo Yo te dejo Los rancheros De la govilla rrrrrr rica Los marrillas Muévete, muévete, muévete mi amor Mojadita, mojadita Tú me gustas mojadita Yo me mojé, yo me mojé Pero tú te mojaste primero Tú te mojaste primero Mojadita, mojadita Tú me gustas mojadita Yo me mojé, yo me mojé Pero tú te mojaste primero Tú te mojaste primero Tú te mojaste primero Tú te mojaste primero ¡Conte! Toda, toda mojadita Estabas en la playita Mojadita por fuera Mojadita por dentro Toda, toda mojadita Estabas en la playita Mojadita por fuera Mojadita por dentro Salta como un conejo, salta como un conejo, salta como un conejo Yo te dejo Vacila, vacila valiente A bailar, a bailar, a bailar Sabor, 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 sabor Mojadita, mojadita, tú me gustas mojadita, yo me mojé, yo me mojé Pero tú te mojaste primero Mojadita, mojadita, tú me gustas mojadita, yo me mojé, yo me mojé Pero tú te mojaste primero Tú te mojaste primero Tú te mojaste primero Toda, toda mojadita estabas en la playita Mojadita, mojadita por dentro Toda, toda mojadita estabas en la playita Mojadita, mojadita por dentro Salta como un conejo, salta como un conejo, salta como un conejo Yo te dejo Baila, baila, baila Toda, toda mojadita estaba de la peñita Mojadita por fuera, mojadita por dentro Toda, toda mojadita estaba de la peñita Mojadita por fuera, mojadita por dentro Y desde Villarrica Con más, más, más a pulso Rrrr 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 Es cierto lo que piensas tú de mí Que soy un poco loco Eso te recuerda un amor que tuviste hace unos cuantos años Rrrr Que no me has olvidado Rrrr Tú eres culpable Tú eres culpable En la homicida de este amor Te declaro culpable de este crimen corazón Rrrr Rrrr Tus crímenes de amor sin confesar Rrrr Te esperan en la iglesia Te esperan en la iglesia Carolina de los ríos Rrrr 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 Te declaro culpable de este crimen corazón Rrrr 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 Gracias por ver el video.